Cuando ahorita me diría a ustedes, olvidé mencionar que la Seneita ha visitado tantos países que no puedo dejar de mencionar algunos. Pero si acaso se me escapa de la memoria, por favor que no piense que jamás se le ofrece. Porque para visitar un país diferente, para mí es un honor y es alegría. Así que los mismos muchachos de Panamá, de Venezuela, de Colombia, Medellín, Perú, Francia, Inglaterra, España, Italia y Chile. ¡El mundo entero, señores! ¡Esto es Randy Levin para el mundo! Por eso quiero que me escuchen y me perdonen, se me quedó alguno sin mencionar. Pero yo tengo el mismo respeto a todos por igual. Jamás ni nunca le falto respeto a ningún país. Porque Randy Levin me enseñó que se cantaba con el corazón y se dejaba lo que uno como cantante y como músico había quedado en tarifa. No era de gratis, no era un vacilón, era cantar. Quiero darle las gracias a Dios. Padre Pino, ¿tú qué eres tan grito? ¿Tú qué me das la fuerza para estar aquí? Para cantarle a Dios, para cantarle a Dios, que para mí no es muy bueno. Lo que pasa es que está ese Espíritu esperando a que yo pueda reunir más tarde con él. Pero mientras así sea, Dios mío, cuídame. Porque si es que no el fiesta tiene que seguir, tengo que cuidar de uno más que no. Entonces, vamos a cantar la canción que él me enseñó a cantar. Aunque esto me la enseñó a cantar todo, pero esta en particular. Cantemos todos. La cuna banca. No, 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 no. Miren dónde va. Volando te ha ido. Aquel viejo amigo. A la vida era cuando ya. Mi mente no cantaba. Él por aquí es esa visión. Aquí en la caja blanca. Aquí en mis sueños quebran todo. La vida es la visión. Ahora soy yo, la vivienda sin tensión. Encuentro en doce potencias. Encuentro en doce potencias. Encuentro en doce potencias. Encuentro en doce potencias. Música 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 Música